Ante los nuevos cargos entregados a titulares de las delegaciones federales en el Estado, el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Carlos Cuevas Ramírez, manifestó espera esta vez, logren objetivos certeros, ya que los votos de confianza se les ha depositado en varias ocasiones a estos funcionarios, defraudando así a la ciudadanía. Seguidamente, el dirigente municipal del Sol Azteca remarcó que como integrante del PRD se mantendrá a la espera de los primeros resultados de estas dependencias para saber de qué manera están trabajando. El voto de confianza se les dio hace más de 100 días que están en el gobierno al presidente Peña Nieto y no se están viendo los resultados. Como partido de izquierda que somos, donde hace falta que se atiendan las demandas ciudadanas. La ciudadanía ya está empezando a perder esa perspectiva que tenía de una mejora de un crecimiento económico del municipio. No hay dinero, usted solicita ese apoyo, no hay ningún apoyo para la ciudadanía. Entonces, yo creo que ya los está rebasando. Tienen que redoblar esfuerzos o tienen que ponerse a trabajar en ese sentido. Cuevas Rosado abundó que actualmente se encuentran aún en proceso de afiliación y será el día de hoy que estarán en la sección 079 del tercer distrito. Actualmente cuentan con más de mil afiliados en los primeros dos meses de trabajo, por lo que esperan aumentar notablemente. Con imágenes de Antonio Haas, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.